buenos días les saludamos con todo gusto en esta mañana gracias por estar presentes tenemos aquí la presentación de los controladores growline esperamos que sea de utilidad vamos a tratar de hacerlo pues un poco más práctico que nada entonces ok este miren vamos a hacer aquí la presentación listo vamos a empezar saludando a las personas que están presentes ya están conectados por allí 18 pues había 29 inscritos entonces por favor para la próxima no se confíen vamos a estar mandando las de las grabaciones pero en realidad necesitamos de su participación por favor gracias a alan anadeli que está por allá por su casa dayana evelyn jana cancún sitlali también en su casita javier jose manuel stefan y tania ya dirá hay varios que están en su casa pero varios también que ya están de de sucursales muchas gracias y filiales también veo acá pues entonces vamos a empezar con los controladores growline son controladores como ustedes pueden ver en la foto dedicados a agricultura lo dice la presentación los colores todo en realidad se trata de este de varios códigos que tenemos nosotros disponibles ya ven que tenemos una serie de testers soluciones de calibración rápida electrodos dedicados para el área de agricultura y pues no es para menos porque es un área muy importante de mucho volumen de venta y pues jana ha respondido en consecuencia para los requerimientos de esta industria porque es una industria pues muchísimo muy grande hay grandes invernaderos grandes transnacionales dedicadas a esto y con cada vez mayores requerimientos entonces en uno de lo en una de las respuestas de estos estos especialistas de jana en agricultura y fertilización diseñaron estos que son especialmente para invernaderos y para cultivos hidropónicos pequeños pequeños pero que ya requieren una cierta tecnificación un avance en cuanto a su control de calidad y control del proceso estamos hablando como control de proceso perdón está cambiando aquí estamos hablando como control del proceso pues en la medición y aparte la forma los elementos para influir y corregir este proceso es decir vamos nosotros no solamente a medir sino a inyectar químicos químicos que pueden ser un ácido concentrado o concentrado diluido por ejemplo o bien un fertilizante entonces ustedes saben que los fertilizantes una mezcla de nutrientes que se mezclan con agua para constituir un agua que se va a llevar al riego con todos los nutrientes necesarios para esto ya debemos de haber estudiado el suelo el tipo de cultivo y las necesidades en cuanto a las diferentes etapas del cultivo de las plantas entonces de acuerdo a eso estos sistemas automáticos se adaptan digamos de acuerdo a las condiciones pero vamos a abordar este que es el H981420 es un medidor en continuo le llaman en el catálogo monitor que puede medir ph y conductividad eléctrica y por lo tanto sólidos totales disueltos ya siendo un instrumento de proceso tiene la calidad de mediciones y de información de un instrumento de laboratorio vean que tiene esta glp buenas prácticas de laboratorio la sonda puede estar instalada en un tanque y la pantalla pues ya la hicieron como pueden ver ustedes en la ilustración pues gráfica o sea no es a base de segmentos sino a base de matriz de puntos y se parece como decíamos para otros controladores anteriormente se parece cada vez más a los medidores portátiles estos que también ya son de medición en campo con muy buenas características y especificaciones como si fueran instrumentos de laboratorio o sea muy alta calidad y exactitud en las mediciones bueno tenemos aquí por ejemplo esta pantalla que muestra ph parts por millón y temperatura parts por millón pues obviamente son los tds sólidos totales disueltos y también pues por la flexibilidad de una pantalla gráfica a base de matriz de puntos tenemos podemos tener una gráfica de por ejemplo esta del ph a través del tiempo los otro código disponible que vean aquí se parecen mucho pero en esta vez es el 98 14 21 que tiene sonda esta es la diferencia esa sonda negra tiene rosca como pueden ustedes ver cerca de la punta que es para instalarlo en tuberías ya cuando hablamos de tuberías imagínense una instalación donde está circulando por requerimiento de en este caso del cultivo está circulando constantemente el agua pero a la cual se le tiene que controlar medir y controlar del fertilizante a través de la conductividad muchos fertilizantes causan un ph alcalino en el agua y vamos a agregar ácido para lograr el ph adecuado recuerden que pues no siempre el ph neutro el 7.0 es el ideal en muchos casos sí pero en otros no en otros tenemos que mover a voluntad del ph para hacer que en el agua de riego los nutrientes vayan a un cierto ph para un mejor aprovechamiento de la planta por parte de la planta de los nutrientes entonces esto nos permite controlar ambas cosas igual tiene plp son de paratubo la pantalla es del mismo tipo y vamos ahora a los controladores es decir los anteriores vean como ustedes este ahí dice la diapositiva medidor solo miden no controlan no tienen forma de controlar pero hay otros que sí controlan o sea aparte de la tener la pantallita de medición tienen una bomba integrada una bomba dosificadora vean normalmente las bombas de jana que vendemos son de diafragma pero esta vez esta bomba integrada es peristáltica con una capacidad de 0.5 a 3.5 litros por hora bueno entonces les decía que vamos a encontrar una bomba peristáltica que pues se trata de unos rodillos que están presionando a los tubos esos tubos son flexibles prácticamente se aplastan cuando pasan los rodillos sobre esta manguera los rodillos lo aplastan y van creando un vacío antes y una presión después es decir van succionando por un lado el reactivo o el químico de que se trate y por el otro lado lo van descargando ok entonces ahí si bien correcto ok entonces como les decía este medidor por supuesto debe tener un sensor algo que le da la información para actuar en consecuencia es decir cuenta ya en un paquete en paquete estos códigos 98 14 12 ya viene con su electrodo y ver que tiene dos roscas una arriba y otra abajo que es para la de arriba ponerla en un tanque y obviamente la de abajo para una tubería entonces aquí tenemos dos opciones para un solo electrodo y su controlador lo estamos viendo en la imagen que está arriba a la derecha es la parte de atrás hoy te lo vamos a ver en vivo pero en realidad es sencilla en el centro en lo cuadrado es la bomba peristáltica vista desde atrás las conexiones verdes que por cierto son bloques que se pueden extraer son extraíbles es decir yo con unas pincitas con cuidado quito esos bloquecitos verdes hago mis conexiones afuera del controlador así muy cómodamente ya después inserto los bloques lo mismo pasa para un bloque que se encuentra en la otra parte del controlador que está aquí este contacto prácticamente es una terminal para una señal de contacto dice ahí que entrar el contacto para detector del nivel de químico en el tanque o sea imagínense ustedes que ya en la práctica ustedes están dosificando muy alegremente su químico y de repente por alguna razón no han estado los pegadores al pendiente lo cual es igual están en múltiples tareas en todo el invernadero en toda la instalación y de repente el químico se agota bueno este controlador va a tener una detección de ese agotamiento del químico cuando se vacía el tanque va a dejar de dosificar la bomba y la pantalla va a empezar a ponerse en rojo es decir que requiere la atención de alguien cuando alguien desde lo lejos ve que no está la pantallita verde como es usual en operación la pantallita en rojo le va a indicar algo al operador que se acerque que vea pues la causa de esa de ese evento como error no como alarma este es un error porque las alarmas resulta también tenemos en estos controladores que si se sobrepasa por alguna razón el valor de ph hacia arriba hacia abajo tenemos alarmas por alto o alarmas por bajo valor y eso también se va a indicar parpadeante en la pantalla con un color rojo entonces hay forma de avisar un poco al operador que es lo que está pasando vamos a ver cuáles son los códigos disponibles bueno en cuanto al de conductividad y sólidos totales disueltos prácticamente la electrónica es la misma tenemos que tener un electrodo distinto una sonda prácticamente de conductividad que por supuesto hace la conversión son las sólidos totales disueltos para que se pueda instalar en son perdón en tanque o en tubería igual estos son los códigos disponibles de estos controladores por favor mucha atención porque en los manuales van a encontrar tres modelos aquí les voy a presentar dos solamente dos porque porque ahorita en forma práctica les voy a mostrar cuál es digamos la desventaja de tener el primer modelo que es el hachi 9814 guión 00 no 10 como el que está en la pantalla el guión 00 es el controlador solamente con su electrodo bueno resulta que no trae los accesorios para montaje como esos que ven ustedes en pantalla vean ustedes que localicen número 1 este código si trae ya el electrodo lo cual es otro también pero también trae un tubo un tubo por dos flexibles de pvc otro tubo rígido de polietileno p es polietileno esto que es un filtro de aspiración vean es similar de las bombas rosificadoras de diafragma que conocemos es similar un inyector con rosca 5 este el inyector este que es la salida del químico aquí sería el tanque y aquí sería la inyección del químico y algo más que es un término técnico se le llama silleta de montaje es decir nosotros necesitamos un trámito de tubo o de abrazadera para acoplar este inyector a la tubería igual necesitamos una silleta por eso está aquí señalado con el número 6 las dos partes dos silletas de montaje sobre la tubería de dos pulgadas de 50 milímetros son dos pulgadas y con rosca de media pulgada esa rosca de media pulgada se refiere a la ex a la externa o a donde vamos a colocar respectivamente el electrodo o el inyector entonces vean que en todo esto si bien tiene medidas estándar es decir las roscas son estándar media pulgada dos pulgadas ahí todo es npt se le llama es un estándar para roscas internacional estándar internacional este sí si podríamos en un momento dado conseguirlo pero es más digamos dificultad encontrarlos en el mercado si se pueden conseguir pero lo más conveniente lo más aconsejable es comprar de una vez este código el guión 10 no el 0 0 el guión 10 que ya trae todos estos accesorios y que nos facilita mucho la vida bueno se lo digo por experiencia porque ya me pasó este aquí traté de utilizar el guión 0 0 y tuve que hacer unas adaptaciones las van a ver ustedes otro código el guión 20 vean mismo código 98 14 12 guión 20 trae más cosas todo también para facilitar la instalación porque ya trae el montaje en un tablero y una celda de flujo la celda de flujo con el número 3 que ven ahí ustedes es para hacer circular el líquido el agua que está circulando por la tubería en una especie de bypass bypass es una derivación que uno hace de la tubería para después regresarlo a esa misma tubería pero aprovechar ese bypass o esa derivación para hacer medición de el pH o de la conductividad en este caso el de pH es un controlador un electrodo de pH entonces vean que la parte de la tubería que está aquí abajo se ve perfectamente igual esta parte de la succión de la bomba también la dosificación o la salida de químico pero vean de la tubería principal se está tomando una parte del agua que va por esta tubería aquí empieza el bypass hacia la celda de flujo que no es otra cosa más que un pequeño depósito donde se adapta el electrodo y se mide el pH para llevarlo al controlador entonces esta digamos bueno aquí sí aquí esta es la entrada de agua y vean esta flechita pequeña es la salida a dónde va la salida pues a la misma tubería se espera que haya el balance de presión suficiente para que esto circule y esté renovándose el agua aquí y sea una muestra representativa del agua que está circulando en total en la tubería entonces esta celda de flujo es simplemente un recipiente para medir y muestrear como quien dice así como nosotros muestramos en laboratorio tenemos una muestra la medimos todo esto es continuo y esto sería nuestro vaso de muestreo en la celda de flujo ahora qué tipo de control pueden hacer estos equipos bueno tenemos control on off que es simplemente prendido y apagado esto significa que el controlador a través de su electrodo se va a dar cuenta va a notar o va a advertir que el pH anda descontrolado y va a tomar acción necesaria prendiendo y apagando la bomba nada más o sea es un prendido y apagado como el switch o el interruptor de cualquier lámpara que tengamos en la oficina o en la casa se trata de un control que gira alrededor de un punto de ajuste este punto de ajuste es el punto deseado que es el que hablábamos que puede no ser solamente un pH 7.0 puede ser 7.2 8.2 8.5 depende de como decíamos de los requerimientos de cultivo entonces aquí nosotros vamos a tener un en la primera visualicen por favor la primera gráfica que está a la izquierda ese es como normalmente va a funcionar este controlador no porque digamos no porque exista el lado contrario o la acción contraria pues este más bien dicho no porque esto sea la mayor parte de los casos no exista el otro caso en la derecha pero vamos a ver en la gráfica de la derecha que en el eje de las X el eje horizontal está el set point esos valores a través del eje horizontal van a ser los valores de pH nuestro set point o punto de ajuste está señalado y el control es decir el proceso como nosotros estamos agregando fertilizantes normalmente alcalinos el proceso se va a calar va a tender hacia la derecha imagínense que por lo pronto nada más imagínense que este sea el pH 7.0 aquí anda el 0 y aquí el 14 bueno los valores de pH aumentan de izquierda a derecha es como normalmente se va a mover el proceso entonces tenemos un proceso imagínense ustedes aumentando hasta un cierto set point en el set point que yo ya previamente configuré en el controlador la bomba se va a activar vean como esta bomba dice no corriendo no funcionando y funcionando entonces de no funcionar se va al estado de funcionamiento va a prender la bomba pero muchas veces en los tanques de proceso y no es la excepción las instalaciones de invernaderos el pH por alguna razón con su inercia sigue subiendo sigue subiendo sí sigue subiendo pero ya tenemos la bomba prendida entonces lo obligamos a que vaya hacia los valores a la izquierda es decir a que neutralice ya llega al set point pero en realidad se ha visto que una manera de evitar tanto trabajo de la bomba dosificadora o en su caso de válvulas que se pueden llegar a utilizar para la dosificación válvulas automáticas se ha visto de que este valor vean ya llegamos al set point pero más allá del set point es decir vamos a inyectar más ácido estamos inyectando ácido más allá de ese valor vamos a tener un margen que es la histéresis a través del cual no se va a dejar no se va a apagar la bomba se va a dejar funcionando y hasta que llegue a cierto valor se apaga o sea imagínense ustedes que aquí en el set point dejamos de dosificar el proceso tiene su inercia y su tendencia entonces si lo dejamos aquí se va a regresar inmediatamente por la inyección de fertilizantes hacia valores alcalinos por eso es que se pensó en este caso en la histéresis no acabar de dosificar en el set point punto de ajuste sino más allá a un valor más ácido en este caso y luego pasa con un proceso que tenga una tendencia ácida perdón en el primer caso tendría el proceso a alcalinizarse en el segundo proceso la tendencia es a ser más ácido es decir corre a secar el proceso hacemos funcionar la bomba puede ser que por inercia vaya por acá pero se regrese por esa adición en este caso de una sustancia alcalina no dejamos de dosificar en el set point pero si dejamos de dosificar en el set point más más en este caso la histéresis este valor de histéresis si se cumple la va a apagar y estos ciclos son los que la bomba hace para encender closificar o dejar de dosificar ahora vamos a control proporcional esto es interesante vamos a hablar en forma general que un control proporcional hace mejor control que un control encendido y apagado porque depende de la diferencia que haya entre la variable medida es decir la medición y el punto de ajuste va a ser la respuesta del controlador es decir si todavía andamos lejos del punto de ajuste una medición muy muy digamos lejana vamos a vamos a tener una acción muy intensiva es decir muy continua en este caso de la bomba si ya nos estamos acercando vamos a tener menor acción porque precisamente este control proporcional es de acuerdo acciona de acuerdo a esa magnitud de la desviación o error la diferencia esa desviación o error es la diferencia que hay entre el punto de ajuste y la medición actual como esto es dinámico es decir conforme vamos teniendo más control hay menos error entonces ya al final van a ver que la la acción de la bomba va a ser muy 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 pequeñita vean ustedes aquí por ejemplo esta gráfica de aquí abajo simboliza la acción de la bomba aquí prendido y aquí apagado entonces conforme bueno aquí tenemos un cierto flujo punto 25 por hora pero si nosotros vamos alejándonos del set point vamos a tener una encendido por un cierto tiempo está digamos como el el ancho de esta barra muy poco tiempo un tiempo total por ejemplo del 15% pero si se está alejando del punto de ajuste la mantiene más tiempo encendida la apaga pero después más tiempo porque se va alejando que es lo que va a pasar después bueno ya cuando se esté recuperando el proceso recuperando ese error disminuyendo vamos a tener la acción contraria o sea vamos a tener cada vez menos menos y menos tiempo para acercarnos como quien dice sigilosamente o cuidadosamente al set point y lograr un mejor control esto es digamos una forma adicional una forma mejor de hacer que los controladores respondan entonces vean aquí está también ilustrado como una gráfica de PH con respecto al tiempo donde todo el tiempo estamos dosificando ácido pero a una velocidad proporcional de la dosificación de ácido cada vez es menor el tiempo este sería el tiempo esta es la gráfica de PH contra el tiempo y vamos cada vez haciendo menores dosificaciones para llegar al punto de ajuste que es este este de la rayita del eje X entonces puede haber también por inercia de la de la dosificación una digamos un disparo o sea una sobre no no sobre dosificación más bien que sobrepasamos el punto de ajuste pero ahí en ese caso en toda esta área como aquí está nuestro set point no vamos a tener ninguna acción de dosificación pero si se incrementa el PH vamos a tener esa acción correspondiente del control proporcional entonces es un mejor control siempre ese tipo de acción proporcional y en cuanto a la instalación tenemos esta la vamos a ver ahorita en vivo pero normalmente tenemos que asegurarnos que a la planta es decir a la plantita al cultivo llegue el agua con la calidad requerida en cuanto a PH en cuanto a fertilizantes pero pues eso requiere que hagamos una cierta instalación de este tipo vean ahí está un tanque al cual se le está agregando agua el agua que proviene de cualquier fuente y se está acumulando en este tanque pero que es lo que pasa en este tanque tenemos una bomba esta es una bomba pequeñita a donde va a estar bombeando este agua al mismo tanque es una recirculación vean aparentemente no tendría perdón no tendría caso no tendría caso hacer esto pero es lo que decimos anteriormente esa recirculación se aprovecha para medir y controlar es decir influir en el proceso la dosificación que queremos entonces aquí en esa bypass en esa recirculación tenemos instalado nuestro electro que va en este caso a otro controlador pero también aprovechamos precisamente porque este controlador se conecta a la bomba que la bomba dosifique la cantidad necesaria porque este está mandando a activar automáticamente la bomba que está obedeciendo simplemente al controlador y este es el que tiene el valor configurado del punto de ajuste entonces esta bomba inyecta su químico ya está aquí el químico y pum resulta que no era una simple y llana recirculación sino que medimos e inyectamos químico y lo hacemos que se revuelva eso también es importante porque muchas veces en los tanques hay que verificar que haya el movimiento necesario del agua o del fluido que se trate para que haya una difusión del químico y una homogeneización es como si estuviéramos agitando esta fuerza de este agua que está cayendo hace que se agite y que se homogeneice si por una parte estamos inyectando agua por la otra ya cuando estamos en un cierto control equilibrio del valor de pH y conductividad en este tanque entonces ya lo mandamos por una válvula que sale de una tubería que sale hacia el sistema de riego y por otra parte pues tenemos otro tanque auxiliar que es para regresar el exceso de agua al tanque es como una especie de regulador para que ni se inunde ni falte agua entonces aquí está un regreso del agua de riego vamos a ver con nuestros controladores que vamos a ver en vivo ahora que hay una hay una semejanza con la instalación anterior es decir tenemos un tanque de mezclado vean ustedes que es más o menos igual aquí tenemos el agua fresca el agua que viene de alguna fuente se deposita pero también aquí tenemos el bypass o la recirculación esta bomba podemos tener unas válvulas aquí y estamos aprovechando vean aquí están colocados dos electrodos como pueden pensar ustedes de que son esos electrodos claramente si verdad ph y conductividad con sus controladores conectados ph y conductividad claro que si queremos influir en el proceso en este tanque de mezclado y regular su ph y fertilizante tenemos que tenerlos conectados con sus mangueritas por una parte el tanque de ácido y por otra parte a un tanque o varios tanques de fertilizante y como decíamos este es el de conductividad ya con esto tenemos un sistema que está logrando cierta homogenización de de esta agua ya digamos controlada en cuanto a ph y conductividad y la mandamos a las plantas aquí con esta con esta válvula la abrimos y listo entonces todo esto todo esto es dinámico dinámico se está moviendo y controlando automáticamente sobre todo por aquellos pues instalaciones que se requiera un día intensivo y todo todo el pues todo el todo el tiempo está habiendo requerimientos de control ahora vamos a ver en vivo cómo sería la instalación de de estos controladores fíjense que hay unos ciertos detalles que tenemos que cuidar entonces allí la la cosa es que aquí tenemos un pequeño tablero este es el código H11981412 pero guión 00 la diferencia con los demás son los accesorios como habíamos visto o sea tenemos que tomar en cuenta de que este solo controlador venía con el electrodo este electrodo nada más y la verdad es que nos faltaban las demás piezas por eso es que debemos pedir solamente dos versiones guión 10 y guión 20 perdón aquí están cuatro botoncitos la bomba peristáltica esta bomba pues tiene su tubo flexible pueden ver ustedes que está como ahorcándose aquí está en cierta forma reduciendo su área transversal para que para que en esta parte haya una succión circula el líquido y hay una salida del del químico ok vamos a verlo de digamos de un poco más de lejos para que vean ustedes en la parte de abajo tenemos una conexión esta ya puede ser a ustedes un poco pues familiar es una conexión de conexión DIN con varios conductores y una muestra para tener una cierta orientación nada más en el controlador aquí tenemos varias conexiones de entradas vean ustedes allí que tenemos esta que es para la para la alimentación eléctrica aquí tenemos otras entradas más todo esto es a prueba de intemperie es decir que estos tapones o estos prensa estopas luego le llaman conectores van a aprisionar los cables que entren mediante un empaque entonces no tenemos ni entrada de aplicaduras de agua ni polvo lo mismo pasa con esta tapa aquí yo la retiré en realidad para ver las conexiones internas pero la tapa que tenemos originalmente la que se pone aquí encima trae un empaque que sella perfectamente todas las todas las orillas aquí en la parte de la conexión eléctrica tenemos aquí una parte donde podemos ver que el cable café es el neutro el azul el vivo y el del medio que es un cable combinado de amarillo con verde es la tierra y en la parte izquierda tenemos las conexiones para un elevador de alarma entonces esto sirve precisamente para cuando nosotros configuramos unos valores de ph por alto o bajo nivel si requerimos que nos dé una señal de alarma es decir la pantalla que parpadea roja ahí conectamos ahí podemos conectar también una alarma externa esta es la parte de atrás de la bomba peristáltica y lo que tenemos después aquí es la conexión de un sensor de nivel no tiene su conector verde como los estaban acá pero este sensor de nivel nos va a avisar cuando el tanque de químico se vacía entonces por aquí tenemos este con este conector vean que estos conectores esto puede parecer difícil de conectar allá adentro pero se puede la conexión de alimentación eléctrica pues de hecho ya venía pero los demás este conectores se pueden poner y quitar fácilmente digamos este sería como originalmente viene entonces si nosotros queremos hacer una conexión tenemos que retirar retirar el pues el conector y hacer las conexiones correspondientes vean que esto tiene aquí aquí les muestro unos tornillitos y esos tornillitos los usamos para hacer el apriete de los cables que los cables se ponen por esta parte ahí se meten se meten por la parte de abajo y por la parte de arriba vamos a hacer el apriete para aprisionar o que dejar fijos los cables entonces ok bueno vamos ahora a ver los demás accesorios que rodean al controlador vean que esto está pensado para una recirculación como veíamos en los diagramas de instalación entonces al controlador esto sería un montaje en un tablero prácticamente pero en realidad lo que vamos a lo que vamos a lograr es que tengamos un lugar fijo para conectar el electrodo aquí tengo el electrodo en la mano y esto sería una conexión ideal para el electrodo piensen ustedes en este circuito de circulación de agua que es el el bypass la derivación de la tubería o del tanque principal el tanque principal piensen ustedes que es ese de ahí abajo yo tengo una bomba de sumergible una bomba de pecera donde podemos nosotros colocar tuberías y aparte las válvulas para abrir o cerrar el flujo de acuerdo a lo que necesitemos ahora aquí entraría el electrodo y vamos a seguir por favor ahora voy a dejar un poco aquí el electrodo a un lado y vamos a seguir ahora las conexiones de la de la bomba porque vean aquí esta que es la salida del químico la estaría yo haciendo un loop en un pequeño círculo para que llegue a este conector es lo que les decía yo hace rato este conector lo conseguí de forma comercial por ahí en una tienda de accesorios y más alejana pero me gustó un poco de trabajo la verdad es que no aconsejo que pidamos el guión 00 sino el guión 10 y 20 pero ese conector que traería ya el químico para dosificarlo no disculpen estoy ahí ah si estoy si estoy bien para dosificarlo estaría ya inyectando el químico en este en esta tubería que está circulando el agua ahora esta otra manguera esta otra ¿cuál es esto? esta otra manguera que es la succión vean que está en su pantalla al lado izquierdo esta es la succión y esto ya estaría digamos sumergido en un en un tanque o en un depósito de ácido como es la la típica digamos configuración de un fertilizante más un ácido entonces aquí también lo que me faltó es que no traía el peso cerámico no traía un inyector de hecho no traía una válvula entonces lo que se usa es poner este peso cerámico para que aquí ya con una una valvulita que sería en este caso la la válvula de succión y aparte con un filtro ese filtro que veíamos en los diagramas para que esto se mantenga en el fondo del recipiente hagan de cuenta que lo mandamos al fondo del recipiente y pesa y ya se queda ahí en el fondo para evitar esto a ver para evitar esto o que flote dentro del líquido y se vaya y esté chupando aire o esté succionando aire entonces vamos a dejarlo por acá por lo pronto y pues vamos a echar a andar la bombita esta es una bomba pues les digo sumergible sencilla y fíjense que ustedes que en el bypass no se no se necesita gran flujo es decir no tenemos que tener una gran bomba o sea simplemente es para recircular el agua vean ustedes que aquí ya está actuando y tenemos un cierto flujo esta bomba es muy pequeña sin embargo vean el flujo que tiene es una pequeña recirculación y la cantidad de agua es pues bastante entonces eso sería suficiente a lo mejor no no viéndonos tan muy caseros como con esta bomba de pecera pero vean ese flujo sería suficiente y aparte pues esa bomba no levanta mucha presión para la aplicación de un bypass no tenemos problema porque esa bomba que tenemos acá esa bomba peristáltica recuerden que tenemos una capacidad de flujo de .5 a 3.5 litros por hora pero en realidad sería suficiente es decir ya está ahí como que dosificando dosificando una cierta cantidad de ácido pero lo que les quería decir es que en esta parte que tenemos la inyección no requerimos esta de hecho no tiene gran como decirlo fuerza de inyección es decir una presión y aquí por lo tanto tampoco hay una contrapresión muy grande que impida que se inyecte al químico entonces normalmente es digamos suficiente para ese tipo de flujos para ese tipo de presiones no alta presión ahí si funciona bien la bomba peristáltica y aprovechando que estamos ya este que estamos ya viendo como funciona esta bomba peristáltica vamos a quitar esto esto sería vamos a por lo pronto a desactivar nuestra bomba ya la vimos qué tipo de flujo da y vamos a ver el tipo de dosificación que hace la bomba peristáltica esto que sería la succión vamos a ver si logro ponerle acá un contrapeso este tipo de inyectores también yo por ahí lo conseguí en la tienda pero sería en un caso práctico poner la válvula de succión con el filtro aquí y el contrapeso enseguida para sumergirlo por un momento vamos a pensar que este sea nuestro químico a dosificar ya sea un ácido o el fertilizante en este caso es pH entonces sería el ácido y por esta otra parte vamos a ver cómo cómo es que dosifica vean que es una bomba autopurgante es decir bastó la bastó la succión que yo le puse ahorita para que empiece a dosificar y vamos a ver ahora el tipo de flujo que es capaz de dosificar esta bomba ahorita está funcionando vean 3.5 litros por hora imagínense un recipiente de 3 litros y medio lleno en una hora bueno este es el tipo de dosificación que vamos a encontrar no es mucha y ciertamente es un flujo un poco pulsante vean pero este es el tipo de flujo que vamos a obtener de esta bomba aquí les digo está seleccionada está digamos configurada a 3.5 litros por hora y ese sería el funcionamiento aquí seguramente el set point lo tenemos en un valor obviamente mayor a 7.4 porque tenemos una dosificación de un ácido entonces suponiendo que el el pH en el proceso esté a 7.4 como lo vemos ahorita en pantalla el el controlador buscaría estar agregando un ácido para alcanzar este cierto valor de set point parece ser que tenemos ahorita vamos a verlo parece que tenemos configurado un valor de set point de 7.2 7.0 entonces eso es lo que les quería mostrar vamos ahora a ver la la configuración un poco de la configuración de del controlador ok vamos a ver entonces aquí tenemos en la pantalla del controlador dos dos acá y dos botones uno es para calibración vamos a ver ahorita cómo cómo reaccionaría ya que tengo aquí la pues los vasitos de pH típicos vamos a ver cómo reaccionaría en el caso de que este en el caso de que este electrodo empezara a detectar empezar a detectar que el pH se ha recuperado es decir que ya está suficientemente alcalino o neutralizado o el valor que nosotros hayamos configurado vamos ahorita como ensayo a poner un pH 7 ya estoy poniendo el electrodo en el este en el valor de pH 7 y ahora vamos a ver qué hace con un valor alcalino por ejemplo por ejemplo pH 10 entonces vean que ahí pasó algo dejó de dosificar porque el pH ya se hizo muy alcalino pero aparte de tener una alarma vamos a ver ahorita cuál es esa alarma ahorita está haciendo la señal de una alarma por alto valor de pH tal vez nos pasamos demasiado vamos a regresarlo a un pH ácido es decir un pH más bajo por lo menos ya empezó a funcionar entonces aquí entonces aquí yo la he sumergido al pH 7 a ver un momento por favor entonces a ver si ya me escuchan ahí no se escucha bueno uno dos probando probando ya listo entonces ya regresó el audio vamos a ver entonces en nuestra instalación nuevamente también si estamos en un valor muy ácido pues tal vez ya no necesite inyectar ácido vean está exagerado es un valor de 4 el que tenemos acá abajo tenemos nuestros vasitos de soluciones típicas de calibración y pues no no es necesario que esté inyectando ningún ácido está bastante ácido entonces tenemos aquí otro de pH 7 y pues vuelve a funcionar vamos ahora a hacer la calibración ¿cómo se hace la calibración? miren siempre que nosotros hablemos de proceso o de controladores de este tipo en donde el electrodo puede estar es decir de hecho va a estar instalado permanentemente en una línea como estas aquí va a estar bien enroscado y fijo normalmente no es tan frecuente que nosotros calibremos es decir si debemos observar buenas prácticas de laboratorio mediante la calibración lo más rápido que se pueda pero aquí nosotros debemos verificar antes de querer calibrar cómo sabemos si este electrodo está funcionando correctamente bueno siempre debemos tener a la mano un medidor cortátil un tester medidor de bolsillo para verificar que en proceso haya el mismo valor que en la pantalla para evitar sacar este electrodo que a lo mejor lo sacamos y no requería calibración todo por estar pensando que necesitamos calibrar diario pero en realidad nosotros debemos de verificar el funcionamiento al menos en instalaciones fijas como esta con un medidor portátil o con un tester de acuerdo ya que haya diferencia entre estos dos medidores es decir que yo veo en mi tester que hay un pH de 7.8 en vez de 7.3 ya debo calibrar de acuerdo entonces si ya se justificaría que esto yo lo saque de la que interrumpa por supuesto el flujo aquí que yo cierre mi bypass aquí ya no va a haber flujo ni presión entonces bueno presión tal vez pero muy ligera y yo puedo retirar mi electrodo para venir con un kit de calibración y hacer la calibración de rutina bueno vamos un momentito por favor un momentito vamos a tratar de fijar esto acá ok bueno entonces aquí vamos a hacer la calibración vamos a por lo pronto al menú de cal y vean como la bomba dosificadora bueno que estaba normalmente en este en este en este modo de operación le puse cal y ya está esperando el ph 7.01 hago lo mismo que siempre o sea vamos a hacer un ecuaje y una calibración en ph 7.0 y prácticamente el procedimiento es el mismo que nuestros medidores de laboratorio con medidores portátiles ahí ya está calibrado es una calibración también automática entonces está pidiendo el 4 vamos al ph 4 como siempre vamos a ver en el ph 4 y medición entonces ya debe estar es reconocimiento automático no tenemos más que esperar y pues no habría ya problema como esperamos unos valores ácidos es lógico que vamos a con esa calibración a cubrir o abarcar los valores ácidos con una calibración de 7 y 4 no hay ningún problema ok ok bueno entonces esta calibración a 7 y 4 pues ya está lista vean está señalando la temperatura también y tenemos que tenemos que una temperatura también es decir el electrodo tiene un sensor de temperatura el cual pues está pasando su señal al medidor vamos a ver rápidamente ya nada más para pasar a la sección de preguntas pero en el vamos a salir con cal de nuevo cuando nosotros tenemos una bomba nueva una instalación nueva y nosotros queremos purgar la bomba tal y como se estaba haciendo hace rato es decir si la tubería de la bomba está vacía y queremos empezar a llenarla y aparte queremos empezar a inyectar el químico al proceso es conveniente ya tener nuestro tanque de químico es decir tanque de ácido y bueno también lo que se hace normalmente es empezar a por mucha seguridad si es un ácido empezar a purgar con agua ya después la bomba purgada la podemos poner la succión ahora sí en el tanque de ácido para que siga digamos llenándose la tubería pero vaya vaciando la tubería de agua y poniendo el ácido ya para una operación normal pero lo que les quería mostrar es que podemos nosotros hacer esa operación digamos este perdón son estos déjenme salir de acá estas son todas las vamos a ver las opciones de configuración pero lo que les quería mostrar es que presionando a la vez estos dos estos dos podamos hacer la purga bien como la bomba independientemente de que haya aceto o medición lo que sea al inicio en la puesta en marcha tenemos que purgar la bomba de esta forma ¿verdad? entonces en cuanto a yo presiono ambos ambos botoncitos la bomba se pone en manual y va a empezar a funcionar para empezar a purgarse y llenarse de líquido bueno ahora vamos a las opciones de configuración esto se hace con el menú tenemos un primer parámetro que es controlar y con estos dos vamos a desplazarnos por las opciones controlar o sea queremos apagar o queremos ya iniciar con un control automático siguiente paso mismo con el menú es el tipo de control que podemos tener o no o si no proporcional vamos a dejarlo en o no siguiente paso con menú modo de control a que se refiere a que si vamos a dosificar un ácido o un alcalin es decir un modo de control por alto valor significa que si el proceso es alcalino y sube el pH es un alto valor de pH nosotros queremos bajarlo adicionando un ácido así sería alta pero también el bajo significa que un cierto proceso puede tener tendencia alcalina pero una ácida y tenemos que subir el pH con la adición de un álcalin siguiente paso el punto de ajuste ah no perdón sí punto fijo o punto de ajuste en este caso estaba 7.2 nosotros podemos modificarlo a voluntad siguiente paso con menú con menú es esto la histéresis vean que aquí ya está aplicado lo de la gráfica que tanto yo puedo dosificar después de haber alcanzado el setpoint o punto de ajuste también el inicio es decir yo puedo hacer un inicio retardado en segundos o sea si no estoy listo puedo retardar 15 30 45 60 segundos 75 90 105 puedo retardar el inicio si no estoy listo todavía para iniciar vamos a dejarlo en este caso en el cero alarma de tiempo es decir si pasa este tiempo en minutos y el pH en el proceso no ha cambiado por alguna razón no tengo ya ácido ya se acabó nadie vino a verificar que haya el ácido suficiente o fertilizante si pasa 30 minutos va a haber un alarma de todos modos es una protección de tiempo caudal o flujo vean que está al máximo a 3.5 litros por hora pero el mínimo bueno lo voy a modificar acá se puede por pasos o de este dejando el botón presionado avanzamos en grandes pasos hasta el valor mínimo de 0.5 litros por hora en este caso la bomba estaría funcionando más lenta porque le estamos requiriendo un menor flujo vamos al siguiente paso alarma de nivel exactamente entonces cuando nosotros tengamos una una en una instalación un indicador o un switch de nivel tenemos que conectar ese indicador o switch de nivel a nuestro equipo en la parte de atrás donde veíamos el otro la otra conexión de las terminales miren quiero mostrarles ahora este a ver si se puede que lo veamos más con una toma más abierta a un lado me voy a poner con este este que es un detector de nivel exactamente ese detector de nivel pues tiene unas varillas unas varillas sensoras que se sumergen esto estaría instalado en un tanque de esta forma de forma vertical estas varillas sumergidas entonces normalmente estas varillas tienen diferente longitud son tramos que se pueden añadir para dar la lectura es decir la altura perdón adecuada vean ustedes aquí siempre debe haber una de estas barras que es el le llamamos el común que siempre debe estar en contacto con el fluido e indicar que siempre hay líquido en ese tanque y los otros dos que son más cortos puede ser uno imagínense uno más corto para el nivel máximo es decir si ya se llenó demasiado el tanque va a alcanzar esa tubería este tubito esa barra o si ya está a un nivel aceptable va a alcanzar esta otra entonces a través de subir y bajar el nivel en un tanque esto puede dar digamos o censar ese nivel en el tanque aquí tenemos una conexión que vamos a usar con un controlador de nivel es decir lo que ahorita les acabo de mostrar es simplemente la parte sensora pero la que va a llevar a cabo el control y el prendido y apagado de bombas etcétera va a ser este controlador este controlador ya no está vivo actualmente en HANA pero es una forma de todos modos hay muchos en el mercado algunos de tipo barras algunos de tipo flotador pero en realidad esto es lo que nosotros vamos a buscar que haya un control de nivel máximo normal y mínimo y todo esto el controlador ya va por medio de sus conexiones va a mandar una señal a cualquier dispositivo externo en este caso lo estaría mandando a nuestro controlador de PH que estaría dando digamos estaría parando la bomba en caso dado de que se acabe nuestro químico se acabe nuestro tanque en el agua ok entonces bueno ya ahorita ya nos dieron las 12 empezamos un poquito después quisiera por favor si hay saber si hay alguna pregunta alguna duda tenemos por ahí pues podemos tener unos 5 minutos por favor para que nos manden sus dudas sus preguntas recuerden que bueno mientras nos digan las preguntas recuerden que en el en el tipo de prospecto o de cliente va a estar el tipo de solución que demos entonces estos controladores están pensados para están pensados para una un verdadero pequeño o cultivos hidrobovenido todos pequeños vamos a ver si hay alguna pregunta no nos han llegado ninguna queremos que todos estén atentos por ahí por ahí no sé si santiago tania tengan alguna pregunta melanie mauro no sé si estén pensando por ahí en alguna pregunta algo ana david daiana algo pregunta josé manuel aproximadamente cuánto es la vida útil del electrodo pues aquí tenemos la misma vida útil que todos los electrodos un electrodo que tiene buen mantenimiento y buena calibración frecuente y empieza todo eso podemos tener una vida de dos años y medio tres años o a veces un poco más ok bueno entonces si no hay más preguntas a ver le vamos a dar un tiempecito para ver si hay preguntas o no a ver si surgieron dudas o todo está claro si tuvieran dudas posteriormente para pues cualquier cualquier cosa por favor háganmelas llegar por correo soy Mauricio Valencia es especialista de marca pues vamos a ver si tienen dudas posteriormente y si no pues aquí habríamos terminado el el webinar muchas 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 gracias listo entonces este cuál es la pregunta que había por acá dice Javier floque tipo de ¿qué tipo de ácido soporta el electrodo bueno recuerden que esto está hecho de pvdf un material muy resistente entonces cualquier tipo de ácido diluido o concentrado no hay ningún problema entonces tenemos la suficiente resistencia química en nuestros electrodos no importa puede ser ácido sulfúrico clorhídico etcétera los más corrosivos no tengan ningún problema bueno entonces pues aquí dejamos la presentación muchas gracias por su paciencia empezamos un poco tarde pero pues les agradezco mucho la atención vamos a a dejar que después vean la presentación con más calma si hubiera dudas dice pregunta Dayana que si la bomba interna la peristántica soporta los químicos como bomba dosificadora manual si si soporta los químicos el polietileno de las de las tuberías por una parte el pvc por otra son suficientemente resistentes a la mayoría de los químicos entonces no habría ningún problema no hay problemas de corrosión ni de fugas ni nada bueno pues muchas gracias si tienen alguna duda con todo gusto ahí está mi correo y pues agradecemos mucho su atención que estén bien cuídense mucho y hasta la próxima gracias